Si tratar de encontrarle una respuesta lógica y rápida a esta pregunta que planteabas vos, ¿qué pasa con los precios? Bueno, es algo que nos preguntamos todos y que, como te decía recién, es difícil de responder, porque hablábamos con Guillermo, que nos está atendiendo acá en su corralón, que hace más de 20 años que está acá en Constitución, y nos decía, no tenemos precios, alguien que se embarcó en una obra no sabe si la va a poder terminar. Esperemos no empezar a ver obras paradas, que afortunadamente era un rubro que se estaba moviendo bastante, me decía Guillermo recién, pero hay que ver con esta incertidumbre, con las remarcaciones, con el desabastecimiento de algunos productos, qué es lo que va a pasar. Es así, Guillermo, un poco lo que estábamos charlando hace un ratito, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Venimos un mes muy, digamos, crítico, estas dos últimas semanas, con todos los incrementos, no tenemos mucha referencia en los precios, los porcentajes de los siguientes aumentos, pero bueno, como tenemos materiales en stock, nosotros seguimos trabajando con los precios que tenemos en la semana. El gran temor es que mucha gente que empezó una refacción o que empezó una obra, por esta diferencia de precios, tengan o terminan con la obra parada. Claro. Guillermo... Eso es lo que... Sí, perdón. Sí, sí, no, no, te estábamos escuchando atentamente. Quería preguntarte, en primer lugar, si hoy va alguien que está haciéndose una obra o una refacción, como bien decías, ¿vos tenés todos los materiales o estás teniendo ya faltantes? No, no, en estos momentos tengo todos los materiales. O sea, nosotros venimos previniendo siempre el stock para 15, 30 días, ¿no? Pero ya mis siguientes pedidos, espero que vengan en tiempo y forma, pero sí, sí, en estos momentos tenemos stock, no nos falta nada. La incertidumbre es el precio. ¿Y cómo te manejas con la lista de precios? Ahí va. La incertidumbre es el precio, decís. ¿Cómo te manejas? Sí, me sigo manejando con el precio que tenía hasta el día de hoy. No puedo modificar, no puedo modificar porque realmente tampoco quiero especular, ¿no? Ahora, decís con el precio que tenía hasta el día de hoy, es decir que todos los días terminás modificando los precios con esta escalada del dólar. Claro. En este rubro, todos mis proveedores, ya durante la mañana, desde ayer, me vienen avisando los nuevos incrementos. El incremento de un 8, de un 10, de un 7%. O sea, aparentemente, yo ya sé que mis siguientes pedidos, en qué porcentaje se van a incrementar. Y entonces no ajusta precios. En cuanto reciba ese pedido, tendríamos que trasladarlo al público. Por eso, ¿y no estás ajustando precios a sabiendas de que lo que estás vendiendo hoy y de lo que te estás desprendiendo te va a costar...? Yo, en estos momentos, no. En estos momentos, no. Bueno, es un dato muy... Sí, me va a costar reponer, posiblemente me va a costar reponer, pero bueno, yo tengo que seguir trabajando. Tengo personal, tengo clientes de muchos años, tampoco puedo aprovechar el momento y incrementarle los precios, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora... Yo tengo que esperar que mi proveedor, que mi proveedor me dé un margen de aumento para yo tomar ese aumento en los siguientes días. Claro. Ahora, la pregunta es, Guillermo, ¿esta variación es diaria? Es decir, Carla, que está ahí con vos, va hoy y te compra... No sé, decime cuáles son los materiales que más vendés. Por ejemplo, ladrillo, ladrillo, cemento, arena... Ella va y te compra ladrillo hoy, vos le das un precio X. Yo voy mañana, ¿voy a tener el mismo precio que Carla? Sí, si compras ladrillo, arena y cemento, mañana al mismo precio, porque no tengo... O sea, hasta hoy, hasta esta hora, no me informaron el nuevo cambio. ¿Y en dónde te han informado cambios? Para que me informaran, por ejemplo, en toda la línea de ferretería, línea de pintura, línea de sanitarios, pues es 5.000 rubros que tiene todo esto. Ferretería, perdón, Nelly, un segundo. Ferretería, pintura... Sanitarios. Y sanitarios. Y sanitarios, todo lo que es plomería. Sí, sí, sí. Es ese rubro que constantemente, ¿no? Toda la semana se vienen incrementando los precios. ¿Cuánto? Y no se puede controlar, son 5.000 productos, no se puede, es imposible de controlar. ¿Qué aumentos, Guillermo, tenés en estos rubros que marcaste específicamente, en pintura, en sanitario y en ferretería? Y es un promedio de 8 al 10%. ¿Semanal? Eso puede ser semanal o cada 15 días, ¿no? Ok. En estos 15 días se movió dos veces, es semanal. Tenés un incremento ya semanal, venías a un ritmo y lógica de un incremento quincenal o incluso hasta hace dos, tres meses probablemente mensual. ¿Está bien? Mensual. Hasta hace dos, tres meses atrás siempre el incremento era mensual. Ahora, ya no es mensual, es quincenal. Estamos llegando al paso de que estos aumentos van a ser semanales. Claro, estamos hablando entre un 8 y un 10% semanal. Con lo cual, esa es la velocidad del dinero que ha aumentado y la inflación que se ha acelerado. Cuando la remarcación es más rápida, en menor tiempo, más veloz y por lo tanto más compleja de administrar por parte de ustedes que son los vendedores que no quieren trasladar el conjunto y el todo al cliente porque lo quieren conservar para que no deje de ir y no frene la obra, pero también ustedes son el jamón del medio. Quiero decir, en algún punto, si no actualizan, quedan descalzados. Quedamos desfasados y quedamos con problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el rubro, el rubro, como vuelvo a repetir, en muchos artículos, no se puede, imagínense cambiar 2.000, 3.000 artículos con los nuevos precios, se necesita un equipo exclusivo para todo esto. Claro, claro. Entonces, hacemos aproximaciones, hacemos cálculos y claro, no es nada fácil. Es bueno esto que estás marcando, Guillermo, porque ese es el... En materiales de construcción se mantiene, perdón. Sí. En materiales de construcción, no, porque son productos específicos y ahí se puede manejar con más precisión el incremento de precio. Claro. No, me parece importante esto que estás marcando, Guillermo, porque ese es el costado que no estamos viendo, ¿no? Con esto de las remarcaciones, así como vos decís, mirá, tengo cerca de 5.000 productos, tengo que un equipo directamente dedicarlo a esto. Lo mismo le pasa al almacén, lo mismo le pasa al supermercado y eso en definitiva también en algún momento se traslada a costo, ¿no? Es muy importante porque en el supermercado vos ya tenés un equipo que está ambientado, aunque ha ido creciendo. En el almacén estás empezando a hacerlo. Claro. Y el comercio minorista se tiene que adecuar, entonces tiene que poner una persona específica para. Es como aquel que tiene que llenar las planillas para poder importar algo viviendo de la importación, ¿no es cierto? Si son los sobrecostos famosos de la economía argentina que le imprimen un costo adicional a cualquier producto que se venda en el país. Tal cual. Claro. Tal cual, sí, sí. Perdón, Guillermo, en cuanto a pintura y sanitario o ferretería, ¿tenés productos importados? No, no, todos son nacionales. Posiblemente, por ejemplo, para elaborar pintura o algunos caños de conducción de agua, me imagino que utilizan insumos o materia prima importada, ¿no? Me imagino. Sí, sí, muchos insumos son importados definitivamente y por eso el correlato y el impacto en precios. Igualmente... No, no, se mueve el dólar y enseguida suben los precios. Igualmente hay una inflación de costos en la Argentina para el nacional, porque el que produce siempre tiene algún componente importado. Pero además, cuando uno está en inercia inflacionaria, también el empleado te pide un ajuste casi mensual, estamos yendo a paritarias mensuales, también aumentan los servicios de manera casi mensual, la cochera del auto donde guarda el empleado del vehículo la aumenta cada tres meses o dos meses, no cada seis o un año. Todo, todo. Vivimos una inflación terrible. ¿Ese es el principal problema, según vos? Sí, 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 porque sube la nafta y enseguida influyen los costos, ¿no? Sube el transporte y pasa lo mismo. Tal cual. Perdón, ¿acá el local es tuyo? Sí, sí. Bueno, por lo menos, zafás si se quiere de alguna manera de tener que pagar un alquiler, pero impuestos también te suben. Ah, no, hay que pagar los impuestos como corresponde, mantener al personal como corresponde. Hay un costo, un costo operativo detrás de todo esto que uno no se imagina. Claro. Buena pregunta, Carla. Digo, Guillermo... Está difícil, está difícil. Sí, vaya que está difícil. Quería preguntarte, Guillermo, si al comienzo de esta charla, Carla, te marcaba, bueno, la construcción, la verdad, que venía fuerte, aquel que podía lo buscaba también como un resguardo de valor, hacer algún tipo de reforma, o si llegaba a poder construir, bueno, aún mejor. ¿Qué estás notando en este último tiempo? ¿Estás notando alguna desaceleración en ese sentido? ¿Hay menos consultas o el ritmo es el mismo? No, 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 hay menos consultas, hay menos gente interesada en tomar una refacción, porque la gente viene y dice, bueno, necesito refaccionar una pared. Cuando llega a ver los costos, termina con un monto que posiblemente el cliente no lo haya tenido en ahorro. Eso hace que la refacción que corresponde se haga en pequeña escala o lo más necesario. Eso es lo que está pasando. Y las obras grandes, me imagino que las obras grandes tienen un poco más de respaldo y tienen que terminar con la obra. ¿Sería lamentable para el país que no se termine con las obras grandes y esto va a quedar con construcciones abandonadas en Buenos Aires? Eso es lo que no quisiéramos. No, lo que probablemente puede ocurrir, más allá de alguna mora, es que finalmente, como siempre sucede, Leo, Guillermo, usted lo conoce, es que se alarguen los plazos, es que haya una redeterminación de precios por parte del que entró en Pozo y algunos de los que estén en Pozo dicen, no, yo a este precio no puedo seguir pagándolo, lo trate de transferir o vender y no sea necesariamente algo que haga de la noche a la mañana. Porque en este mercado es cierto que también venía acelerándose la inercia de compra y venta de inmuebles, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero hace 48 horas que otra vez todo pasó a foja cero, porque el que tiene los dólares dice, bueno, si van a valer más, no me los desprendo hoy, y el que quiere vender no quiere perder el valor, pero empieza a hacerse la idea de que lo va a tener que bajar un 10, 15% al valor que tiene hoy, porque si no, no va a vender y por lo tanto no se va a poder hacer del billete. Así que efectivamente estamos en una situación de una incertidumbre que paraliza, como el miedo, y cuando se paraliza no hay actividad económica y eso se resiente. Claro, claro. Es un problema para todos los comercios, es un problema para el país en general. Esperemos que todo esto se resuelva, pero bueno, en beneficio de todo lo que trabajamos. Claro. Y Guillermo pensaba también en el que quiere hacer una refacción en esto que vos decías, que quizá planificó una refacción en su cocina y que ahora viendo esto dice, no, solamente lo que voy a hacer es arreglar la mesada y cambiar la bacha porque es donde me estaba perdiendo, donde tenía el problema, pero me quedo con eso nada más, con lo urgente. Sí, 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 hay grupo de gente que está quedando, que está tomando esa decisión, hacer lo básico, hacer lo necesario, porque no le alcanza el ahorro para generar todo un arreglo como corresponde. Dame dos o tres rubros, Guillermo. Esperemos que todo esto cambie. Sí, definitivamente, y ojalá, y estamos bregando por ello, pero queremos conocer un poco de primera mano lo que está sucediendo allí en locales como el tuyo. ¿Qué son los o cuáles son los segmentos dentro de cada uno de los sectores que mencionaste, sanitarios, pintura, que han aumentado ostensiblemente ferretería o por encima del promedio? No, no, o sea, yo no tengo una referencia exacta de los aumentos. Yo me imagino que todos mis proveedores también están haciendo el esfuerzo de vender sus productos a un precio razonable, pero que los aumentos en tema de ferretería se han incrementado, en tema de pintura se está moviendo, en tema de accesorio de plomería también. El rubro, propiamente construcción, se está moviendo, pero un poco más controlado. Está muy bien. Guillermo, te hago una pregunta más personal que tiene que ver con vos, con tu negocio y con tus empleados. No sé cuántos empleados tenés ahí, pero quiero ver si vos, digo, te están dando los costos para poder afrontar la situación, cómo está la situación también de ellos. Sí, como le decía a Carla, yo tengo más de 20 años en el mercado, yo ya pasé esta crisis, ya venimos previniendo cosas, comprando materiales como para tener un respaldo. Y bueno, de toda la crisis creo que hemos salido y vamos a salir junto con el equipo que tengo, tratando de trabajar como corresponde y bueno, acomodándonos a la realidad del país. Gracias, Guillermo. Un enorme abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso. Gracias, Carla. Muy amable. Gracias. Impecable, Carla. ¿Sigue lloviendo en Buenos Aires? ¿Carlita? Llueve un poquito, no mucho. Gracias, Guillermo. Está lloviznando un poquito. Vení, vamos a mostrarte un poquito de calle. Ahora nos vamos a saludar bien con Guillermo. Vamos hasta la puerta, hasta la calle y te voy a mostrar, Paulina, un poco de cielo también. Horrible el día. La verdad que horrible. No hace nada de frío, muy húmedo, muy pesado, pero un día espantoso. La verdad que está para quedarse en casa mirando la tele, mirando la Nación, comiendo algo rico. ¿En dónde estás, Carla? Disfrutando esta lluvia, así, quedándose en casa. Ahora dónde estás. Constitución es esto. Constitución. Constitución. ¿Me podés mostrar un poquito los carteles que están ahí? Porque la política está al palo, ¿no? En plena campaña estaba el de Ritondo, está El Salvador. Tenemos a Ritondo. Sí, el otro que es el de Cunho. Sí, tenemos a Ritondo, con terminemos con el populismo. Ahí está el de Cunho. Este es el de Cunho. Sí, con... Ajá. Cunho, ahí está. Cunho, presidente, Argentina 2023. El Bukele argentino. Y hay algunos más, ¿eh? A ver, acá al costadito. Guillermo Moreno. Ah, Guillermo Moreno. Que aunque no lo veamos, siempre está. Sí. Siempre está por ahí Guillermo Moreno, presidente también. Con Leonardo Fabré que lo... Con el apoyo de los trabajadores del ANSES, de la POPS. Claro, Leonardo Fabré que lo apoya, aquel que estuviera, y está muy cerca del propio Hugo Moyano, pero que se ha aliado a Guillermo Moreno. Con lo mal que hizo este hombre a la Argentina. Perdón. Mirá vos, ¿eh? Con lo mal que hizo. Cuantiosos carteles, ¿no? Yo creo que... Gracias, Carlita. Hasta luego. Gracias, Carlita. ¿Sabés qué, Elio? Eso es el sistema. De eso está podrida la gente. Sí. ¿Cierto? Dijo, basta. Quiero la mía. No solo que sean la de ustedes. Todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Quiero que me dejen vivir. Y los entiendo, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Somos dos. Y ¿sabés qué? Por eso creo que hay un fin del plan llegar. Yo creo que es eso lo que estamos asistiendo al fin del plan.